Roca se fundó el 1 de septiembre de 1879, en el marco de lo que se denominó la conquista del desierto, llevada a cabo por el general Roca en ese año. La fundó en ese momento el coronel Lorenzo Vinter, le puso el nombre de general Roca como un homenaje al impulsor. Sabemos que este lugar tenía un nombre previo, digamos que era Fiskemenuco, y Vinter como un homenaje al impulsor de la campaña le puso el nombre de general Roca. Bueno, nosotros estamos ubicados en este FENELI, que es muy importante en la historia de Roca, sobre todo porque los primeros pobladores anduvieron por acá. Sí, como todos seguramente saben, Roca tuvo dos fundaciones, la primera en este lugar, estamos acá en la Plaza Villegas, donde está esta columna histórica, que es el primer monumento nacional de la Patagonia. Veinte años después hubo una gran crecida en 1899 del río Negro, que provocó que la ciudad, que en ese momento tenía mil habitantes más o menos, quedara prácticamente toda destruida. Pensemos que las construcciones eran bastante precarias, las construcciones típicas de la época, con ladrillos de adobe y demás, y la gran crecida provocó que las casas se derritieran, se derrumbaran. Solamente quedó en pie esta columna histórica, y el Colegio San Miguel, que es parte del Colegio San Miguel, que es un edificio realizado por el padre Alejandro Steffanelli, que llegó a este lugar hacia 1889, es decir, 10 años antes de esta inundación, y este era uno de los... y el Colegio San Miguel fue uno de los colegios que fundó. Así que bueno, posteriormente a esta inundación, en 1899, se trasladaron a lo que en ese momento eran unas tierras del ejército de los Andes, se llamaban así, que eran básicamente las dos plazas principales de la ciudad de General Roca, donde hoy están la Plaza Belgrano y la Plaza San Martín, estaba postado ahí una guarnición de este ejército, y bueno, eran 6 metros más o menos más altos que este lugar, más alto que este lugar, y se instaló allí, digamos, lo que es hoy el núcleo fundacional de la nueva General Roca. Bueno, vos mencionaste que antes Roca se llamaba Fiske Menunco, bueno, todos sabemos que hay ya instalado un debate acerca de la posibilidad de volver a ese nombre, ¿crees que es posible? No, no creo que sea posible, en el sentido de que, digamos, los nombres tienen que ver un poco con cómo la gente se identifica con ellos, y con la historia del lugar. General Roca, obviamente, es un nombre que está instalado, porque así fue desde su fundación. Lo que ha pasado por ahí en los últimos 20 años, más o menos, es haber reabrirse un poco el debate de volver a, digamos, a llamarlo como era el nombre que tenía previamente a la llegada del Estado argentino. Y en ese sentido, muchas instituciones de la localidad y de otros lugares suelen llamarlo Fiske Menunco Roca o Fiske Roca, es decir, que por ahí lo toman como, digamos, como los dos nombres, pero, bueno, nada, es un debate que está abierto en la sociedad y tiene que ver con la idiosincrasia, tiene que ver también con la reivindicación por ahí de los pueblos originarios y otras cuestiones, pero es un debate que se sigue dando en nuestra sociedad, así como en la Argentina y en otras partes del mundo, ¿no? Y quienes quieran revisar la historia, conocer un poquito más, se pueden acercar al museo. Sí, obviamente, nuestro museo histórico y regional, Lorenzo Vinter, que está, bueno, en Artigas y Buenos Aires, para el que no lo conozca y que es con entrada libre y gratuita, tiene, bueno, la historia de la localidad, desde los pueblos originarios, los inmigrantes, los colonos, la historia de la fruticultura, del ferrocarril, de los canales de riego y demás, la historia de la fruticultura, del ferrocarril, de los canales de riego y demás,